Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafi y hoy vamos a hablar de las constelaciones más relevantes que debería sacar en la 4.2. Ha habido muchos cambios, ha habido muchas cosas, vamos a hablar principalmente de C2, también de C1, de algunos de los personajes que puedan ser más importantes. Antes de empezar el vídeo, mencióname en los comentarios cuál es tu constelación favorita y por qué. Dejo una pista, dejo por aquí a Jutao, que hay mucho fanatismo con Jutao. Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar de constelaciones que es importante y esas cositas. Entonces el punto es que muchos me habéis preguntado qué constelaciones son importantes en Genshin, porque a ver, sí, obviamente, o sea, económicamente hablando hay gente que quiere hacer una inversión y económicamente no hablando hay gente que pues le gusta ahorrar por ciertos personajes y sacar ciertos, pues eso, ciertas constelaciones y ciertas historias. Entonces, vamos a hablar de las constelaciones que son más relevantes en el juego. Bueno, en verdad puedo hacerlo desde la pantalla de personajes porque tengo básicamente todos los que quiero acabar de mencionar. Entonces, empezando un poco por el tema de la segunda constelación, que es un poco lo más a destacar, vamos a empezar hablando de los arcontes relevantes. ¿Y por qué? Furina. Furina, personaje muy interesante, hace dos. Por cierto, no, no voy a hablar de cuatro estrellas porque los cuatro estrellas, me refiero, no es algo que tú elijas, es algo que va viniendo. Entonces, Furina, sus dos primeras constelaciones, ¿qué hace? Primero, te ayuda el tema de conseguir las cargas de algarabía, te las reduce en 50 y te aumenta el total en 100 más, básicamente consigues 400, haciendo que el daño total, cada vez que tire la ulti y que va a poder aumentar, sea mucho mayor. Y lo segundo es que va a conseguir todas las cargas mejor, y ya no solamente eso, sino que encima ella va a tener más vida máxima, más daño con las criaturas, etcétera, etcétera. La C2 de Furina es una locura, es muy buena y muy interesante. Y de Arconte, Arconte, menciono también las que no, Zongli no sería tan relevante, es para multiplayer, entonces tampoco es que tenga mucho sentido. Benty me habéis pedido que lo mencione, pero es que su C1 es muy mala, pese a que su C2 no está mal porque reduce resistencia a Nemo y física en un 12% 10 segundos, y luego, además, los que le gancen por el aire por Sonata Celestial sufren reducción adicional de otro 12%, o sea, un 24% es muy buena, pero su C1 es muy mala. Entonces, Benty lo vamos a dejar un poco en el limbo, porque es como, sí, 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 es muy buena su C2, pero es muy mala su C1, entonces es complicado llegar a ese punto. Y además que Benty, a ver, pues no es que sea a día de hoy el más llamado. Shogun Raiden, Shogun Raiden bestial, o sea, Shogun Raiden principalmente por la C2, lo que hace aquí es la reducción del 60% de la defensa cuando tira la ultimate. Entonces es un aumento bestial al daño propio que tiene, lo que estamos hablando de DPS propio, y bueno, además eso, que bajo el estado de mente onírica ignoran el 60% de la defensa de los enemigos. Es una bestialidad lo que puedes llegar a hacer con Shogun Raiden, tanto de DPS propio, sub-DPS, en cualquier equipo hace que Shogun tenga una ulti muy demoledora que te saca de muchísimos, muchísimos apuros. Nahida, igual, misma historia. Al calcular la cantidad de los personajes de los tipos elementales específicos en el equipo, se contabiliza ya uno de base, lo cual hace que para lo del tema de cómo era esto, el tema de el corazón ilusorio, pues te costaba uno menos, aunque la ulti de Nahida es como un... algo que ocurre de vez en cuando, pero lo importante es realmente la C2, porque lo que va a hacer es que, básicamente, el daño que recibes por medio de esto y tal y cual, bueno, aumenta. Pero la defensa de los enemigos se reduce de un 30% durante 8 segundos al ser afectados por aceleración, intensificación y propagación. Una reducción de la defensa en un 30%, aporta cualquier equipo que vaya a ir con Nahida. Ya sea, pues, bueno, o sea, obviamente, perdón, cualquiera no. Enfocados en aceleración, intensificación y propagación. Una salvajada, una locura. Lo cual hace que cualquier equipo que vaya en esta rama, en esta vertiente, o sea, esto también, pero en esta vertiente se vuelve una locura. Y si lo jugaras a Bloom y demás historias, pues es verdad que, bueno, también puedes hacer cosas. Lo cual es una salvajada. Y hasta aquí la parte de los arcontes, al menos los verdaderos, y ahora seguimos mencionando otras constelaciones importantes. Otro personaje que crece mucho en general con el dolor que va a provocar con ella sería Kazuha. Con su C1 y su C2, vamos a verla rápidamente, reduce un 10% el tiempo de espera de venencia de la, o sea, su elemental y, además, el tiempo de espera de esta habilidad se reinicia al usar la Ultimate. O sea, es una pasada. O sea, es muchísima ayuda en el daño, en la recarga de energía, en absolutamente todo lo que vas a poder hacer con Kazuha. Pero no solo eso, sino que la segunda. Mientras está la Ultimate, la maestría de Kazuha aumenta en 200 y la maestría de los personajes dentro también en 200. Es una pasada. O sea, es una locura. O sea, esta te ayuda a recargar la Ultimate si es que lo necesitaras un poquito más. Y la Ultimate lo que hace es aumentar en 200 Kazuha, lo que puede llegar a pasar, y a los personajes que estén en un 200. Es una salvajada y sería, o sea, el top de constelaciones catalogados y demás sería, de hecho, Nahida, Furina, Kazuha y Raiden. O sea, es una salvajada lo que se puede llegar a hacer con estos personajes. Estas serían como las constelaciones a C2 más importantes. Luego veremos otras más específicas de cada personaje. Pero antes me gustaría mencionar dos personajes que a C1 rinden muy bien, mejora bastante el gameplay y se convierten en personajes muy útiles. Una de ellas es Hutao. Hutao lo que hace básicamente es que no te va a consumir cargas, o sea, no te va a consumir resistencia, perdón, cuando hagas el cargado. Lo cual está muy bien, maxeas mucho el tema del DPS, cambia un poquito a la hora de jugarlo, porque ya no sería básico, básico, cargado, salto. Sería un dash, porque ahora puedes hacerlo más rápido y aumentas muchísimo. Si mal no recuerdo, o sea, ya poniendo unos técnicos que nadie me lo ha pedido, pero creo que son cinco cargas más, o sea, cinco golpes más de cargado, cinco vaporizados, cinco dolor espectacular que vas a poder sumarle con Hutao, lo cual es una locura. Y dentro de este poder que da las C1 estaría también la de Nubilet. ¡La de Nubilet! ¡Qué cosas, Mafi, tienes todas! ¡Wow, inesperado! La de Nubilet lo que va a hacer es básicamente que nos va a dar una de las cargas que vas a necesitar para hacer el ataque cargado, el Kamehameha, lo vas a reducir en uno. ¿Esto qué significa? Pues dicho mal y pronto, en idioma Razor, lo que te va a hacer es que necesites, bueno, primero vas a empezar en 110, van a ser dos cargas totales, pero ya no solamente es que necesites una reacción menos, es que te va a permitir jugar mucho mejor con doble hidro. Vas a beneficiar al otro personaje, vas a beneficiarte a ti mismo y al resto de miembros del equipo con quien lo vayas a jugar y demás historias, bueno, no necesariamente por el vida porcentual, sino a, por ejemplo, Furina con Nubilet o Furina con Mona, el personaje que sea, se va a ver altamente beneficiado de este aumento. Y Nubilet mismo va a ser mucho más cómodo de poder jugarse así. Además, para crear equipos también es mucho, mucho más cómodo. El Trotamuslos, ahora ya de manera más egoísta, más para ellos, un poco en el estilo de que hemos visto esas C1 y no tan importante, pero también son buenas. Con sus dos primeras constelaciones conseguimos un gran aumento para el mismo, para que consiga hacer muchísimo más daño. Básicamente la Ultimate pasa de un quinto a un tercio del daño total de Skara, aumenta bastante, muy relevante, muy recomendable. Para mí el problema es que es Skara, aunque a día de hoy tiene un equipo muy bueno con Furina, pero yo le tengo manía, ¿vale? O sea, es algo personal. Yo te le... no sé qué me pasa contigo, tío. Me gustabas más Electro, lo siento. Pero... pero eso es verdad que sus dos primeras constelaciones aportan mucho a cualquier equipo de Skara. Si a esto encima le sumamos una buena Jean con el equipo de Furin y demás historias, tendrás un equipo espectacular para cualquier abismo. Menos si te ponen Slimes de Hydro, de Anemo. Si te pones en Slimes de Anemo, ahí sí que lo vas a llevar más complicado. Esta se mencionó mucho en su día, pero ha quedado en el olvido y es Nilou. O sea, Nilou es un personaje... bueno, es que yo el tema de Bloom nunca me he llevado muy bien y mira que me encanta Nilou. Las dos primeras constelaciones de Nilou está muy bien, ¿vale? Sobre todo la segunda. Lo que va a hacer es aumentar muchísimo el daño que va a poder llegar a provocar Nilou en los equipos, obviamente, de Bloom. O sea, aquí está toda la pasiva. Inflige daño a Hydro en un enemigo. La resistencia a Hydro en un enemigo se reduce en un 35. Tras infligir daño contra un enemigo con una reacción de florecimiento. La resistencia dentro de dicho enemigo también se reduce un 35%. Por ende, todas las explosiones de Bloom serán muchísimo mayores. También el daño que vayas haciendo, evidentemente, pero es una locura. O sea, es una salvajada. El daño que vamos a poder aumentar con Nilou. Contra es muy concreto. Es decir, es para ella. Es lo que yo estaba diciendo. Es muy, muy, muy concreto porque es... o sea, es que es básicamente para este personaje, para un equipo exacto y demás historias. Mientras que los otros personajes, pues sí es verdad que podemos hacer otras cositas. A ver, otro personaje que me cuesta un poco meterle aquí, pero es verdad que mejora sería... Obviamente, a ver, todos mejoran, ¿no? O sea, Jaemiko. Jaemiko, el primero, ayuda a la recarga de energía. Bastante, para poder tirar la ultimate. Y la C2 lo que hace básicamente es que el área alcance todo el área del abismo, lo cual no es que sea tampoco lo mejor porque normalmente creas los tótems muy pegados y a veces hasta haciendo un triángulo rodeando a los enemigos. Pero lo importante para mí es que tienes un nivel más del tótem. En vez de nivel 3, que es el tope, aumenta a nivel 4, haciendo que aumente muchísimo el daño y el escalado que vas a provocar con la habilidad elemental. Súmala a esto el nuevo set, por ejemplo, para ver un poquito el daño total que vas a poder realizar. Momento de hablar de dos personajes que a C2 es muy bueno, pero su C1 tiene trampa. Y los carga de energía para activarlo de manera decente es esperando esos seis segunditos que te pide Favonius para poder hacer dos veces la carga y que te lo dé bien en condiciones. Muchas veces si no haces carga y carga y uno de los dos te lo da, pero no sería lo suyo, sino crear dos veces las partículas de Favonius. La cosa es que sí, ayuda un poquito a la recarga de energía, pero realmente aporta tan poco que es más trampa. Y otra cosa, su C2 es muy buena para equipos de permafrost. Ganju es verdad que sigue siendo el personaje estrella, pero si te gusta Shenhe como a mí, pues es verdad que es muy buen personaje. De hecho, ahora hablaremos de Ganju, pero bueno. Lo que tenemos con Shenhe C2 básicamente es que aumenta en seis segundos la duración de la ultimate, lo cual es mucho daño y también ayuda a solapar mejor para poder hacerla de manera constante y aumenta el daño crítico de los que estén dentro de este área en daño de crío. Así que es bestial, es bestial. El daño que vas a poder aumentar. Pero lo mismo, la C1. Y hablando de C1 en este índole, tenemos Yelan. La C1 de Yelan, la gente dice, ya la puedo jugar a 150 de recarga de energía porque no necesito más. Realmente no es verdad. Ayuda un poquito al tema de la recarga, pero no tanto. Misma historia. Pero su C2 aumenta mucho el tema del DPS que va a poder provocar, lo cual es una pasada en este caso. Entonces es muy buena constelación, pero claro, cuesta más. O sea, es llegar a sacarla. También te voy a decir una cosa. A ver, obviamente, las C6 que hay de algunos personajes es una locura y una de ellas es la de Yelan. Llegar a C6 requiere la C1 y la C2 y la C3 y la C4. Así que ve sacando constelaciones o como puede ser Furina o similar porque es verdad que hay constelaciones muy, muy, muy top de muchos personajes. Volviendo al tema de Shenhe, Ganju, su C1. ¿Qué va a hacer? Pues tirando una flecha cargada, reducen un 15% la resistencia a Krio los que sean golpeados con la flecha, pues eso, cuando golpea esto. También recarga energía, se activa una vez cada flecha cargada de nivel 2, etcétera, etcétera. Así que sirve como de DPS, como de apoyo para seguir potenciando como podría ser el equipo de Ayaka junto con Ganju. Curioso que no se la haya sacado, la verdad, sinceramente. Otras constelaciones a mencionar. A ver, Kly C2 es muy buena también, o sea, aumenta bastante, o sea, reduce las defensas y estas cositas. La C4 de Kly le convierte en uno de los mejores apoyos. También hay que tenerlo en consideración. Hay otros personajes que están bien, pero, pero, por ejemplo, Zino aumenta muchísimo el daño que vas a poder realizar con sus dos primeras constelaciones. Sigue sin estar a la altura, pero aumenta mucho el daño. De hecho, mi pobrecino, con esto, mi pobrecino, pero con todo esto, el pobre no llega tampoco. Le cuesta horrores llegar aún así al daño. Entonces es complicado. De manera ya, pues eso, más situacional en algunos casos, pues cabe mencionar personajes realmente, pues no sé, o sea, podemos mencionar las constelaciones de Tartaglia. Bueno, sin más, no vamos a entrar ahí. Constelaciones relevantes, obviamente todos los personajes tienen mención honorífica para mí, Ayaka, sobre todo porque su C4, top 3 del juego, de las mejores, pero la C4 es muy cara. La defensa de los enemigos se reduce en un 30% durante 6 segundos al recibir daño mediante la ráfaga de Ventisca, de la Ultimate, básicamente. Locura, locura. La C1 y la C2 de Ayaka, una pasada. Tener una Ulti y dos Mini Ultimates es una locura, es una locura. Y por petición del chat de la plataforma morada, me piden encarecidamente que no lo puedo enseñar porque no lo tengo, o sea, tal, no lo tengo, pero la C1 y la C2 de RyoCesli, sobre todo por la comodidad que le acaban de dar, la C1 es relevante en este aspecto. Para mí sigue quedándose muy atrás, o sea, misma historia que otros personajes que hemos mencionado, pero se queda un poquito atrás en el daño que puede llegar a provocar, por desgracia, pero es verdad que le da mucha más comodidad a la hora de jugarla y la segunda, pues, al usar Devoración Auro Sombra, cada carga aumenta el daño infligido en un 40% y demás historias. Está muy bien, sí, cierto, vale, sí, pero con esto, para cerrar y concluir, quiero decir una cosa muy importante, y es que realmente de todos los personajes que hay, lo típico suele ser que su C1 mejora el personaje, suele mejorar el personaje, su C2 se vuelve espectacular, tú no, no hablábamos de ti, sobre todo los personajes a partir de lo que sería el arco de Inazuma, es decir, a partir de Ayaka, bueno, incluso Kazuha, pero a partir de ahí su C2 se han dado cuenta de que mucha gente saca el personaje y que tampoco necesita invertir, y se han dado cuenta los desarrolladores que las C2 suelen ser muy importantes, entonces lo raro es que, pues eso, que la C2 de Yuumiya, pues, o sea, es útil a su manera, pero no la recomendaría, la de Shogun, etcétera, etcétera, como veis, son muchas las C2 que han empezado a ser bastante útiles por acá, y esas cositas. Entonces, mi recomendación, son estas las constelaciones que considero más relevantes a día de hoy en el juego, puede que esto cambie a futuro, y son las que te recomendaría ir sacando de los personajes que hemos ido mencionando, o la C1, pero realmente, un consejo que te doy es que si te gusta un personaje, lo bonito es convertirle en tu DPS carry y que vaya a full potencia, yo no es algo que me guste tener un personaje C6, pero es verdad que si te gusta mucho y estás enamorado de ello, por ejemplo, algo que yo me propuse era, sobre todo con los reruns, tratar de sacarle una constelación a Ayaka, o dos, cada vez que aparezca, si no hay ningún banner interesante a la vista o personaje que vaya a sacar, seguir sacándole constelaciones a mi personaje favorito, pues eso, Ayaka, Kazuha, etcétera. Por ejemplo, a Senge le podría sacar más, o a Kokomi, pero no me interesa, entonces es sacar a estos dos personajes, según cuando vengan o aparezcan, ir sacándole constelaciones a tu personaje favorito, y ya está, porque le vas a convertir en una máquina. Véase, por ejemplo, el fanatismo tan grande que hay con Kutau, sacarle constelaciones a Kutau, pues a ver, la C1 es la relevante, pero es verdad que a más tenga, pues aumenta muchísimo más, hasta ser una locura, evidentemente la C6. Entonces, bueno, mi consejo desde aquí es que saquéis los personajes que os molen todas las frustraciones que podáis y que os gusten, tratar sobre todo de primar los que he mencionado, y si no, es mejor tener cantidad a calidad de personajes, por hacer más equipos y variaciones, y de cualquier forma, me interesa con esta conferencia, una bonita, y, por ejemplo, que el video de la C6 es el video, si no lo estáis, para me quedarse en los comentarios y los tutoriales de la C6, un viaje, y nos vemos en el siguiente video. Chau! Chau!